Aunque no es la primera ocasión que Meghan Markle y Kate Middleton están envueltas en la polémica por su supuesta Mala relación, nuevamente salió a la luz otro problema Dicho evento se realizó la semana pasada en su casa de Ann Merhall, en Sandringham, donde estuvieron de invitados familiares y amigos Sin duda, el que no estuviera presente la ex Actriz, desató el rumor de que existe una mala relación entre las cuñadas Cabe recordar que estas indiferencias se hicieron Más presentes cuando la pareja decidió no tener como vecinos a William y Kate Por lo que optaron en mudarse A la casa de Frogmore Pote